Música 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 Felicidades Música 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 Arriba, los brazos arriba, y pa' el mar, arriba Dame el vacío, oye, si te bailas, así te gozas Eso Dale por favor ¡Las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Saludo! Y dime si encontraste otra mujer mejor que yo Y dime si encontraste otra mujer mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di Solo por quererte Y dime si eres feliz Si has podido olvidar Y dejas de orgullo, mi amor El aire en tu corazón Y llena pimientas más Y yo sé que siempre es por mí Pero bueno, mis brazos, mi amor Juntos seremos ¡Aribe! ¡Eso! ¡Aribe! 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 ¡Aribe!